¿Qué es la repercusión que nos ayudan a dar temperatura a la música? Que nos ayudan a transitar entre una región y otra y que nos dan como ese elemento, ese beat, ese impulso tan necesario que nos hacía muchísima falta y que está presente en otros grupos iguales en Latinoamérica y en las ventillas. En Brasil casi que todos los grupos de cuerda tienen percusión, en Puerto Rico con el cuarto puertorriqueño y las percusiones es fuertísimo, en Cuba por supuesto y en Colombia queremos traer esas percusiones escondidas de pronto por alguna que otra decreto. Hace muchos, muchos años parece ser que abolieron las percusiones de las músicas cultas, mal llamadas cultas de la región andina y dijeron no, fuera, todo lo mestizo, todo lo que sea indio, negro, mestizo, sambo, mulato, sale de aquí. Y por eso tal vez parece ser que nuestros bambucos, nuestros pasillos, guabinas y torbellinos no tienen percusión en su mayoría. Hay algunas regiones que sí conservan la percusión como el huila, el turismo, el cauca, muchísimo. El torbellino veleño original tiene mucha, mucha percusión, pero en la parte centro, donde estaba instalado el piano y los formatos de cámara que imitaban músicas europeas, a veces las sacaron. Entonces nosotros queremos 500 años después, bueno 300 no tanto, 200 y pico, traerlas aquí a... O sea, tú me ha aproximado, o sea, José me va a ahorcar con esa información tan imprecisa, por favor, es que es tan investigador. Pero no, no se sabe, esos son datos realmente y de pronto un poquito de divagaciones al respecto, pero se nos hace muy extraño que no haya percusiones en la región centro de Colombia cuando lugares de Latinoamérica sí las hay. Algo nos dio a pasar, pero entonces nosotros aquí las tenemos y para eso trajimos e invitamos a percusiones del mundo, de África, de Víctor, de Brasil, de todos estos juguetes que trajo hoy Diego para compartir con nosotros. Y nos vamos a las islas, en San Andrés y Providencia hay un grupo, el grupo clásico de allá es mandolina, guitarra, tinajo, que es una tinaja grandísima con un palito y se le va a dar una cuerda y hace las veces debajo, carraca de burro, guacharaca, maracas. ¿Sí? ¿Estoy enunciando? Allá también se quedó, allá también prohibieron los... También. Todo lo que le pusieron, todo lo que le pusieron. Claro, bueno, nos pareció que era muy parecido a nuestro grupo y entonces trajimos un clásico también de la región de las islas que se llama Avispa, fue difundido por el grupo Creol, muy reconocido en toda Colombia y en el exterior y esta es nuestra versión de Avispa de Colombiza, del maestro Orlin Griner. Pero si se animan a bailar, bienvenidos. No saben lo que nos encanta, que las personas bailen cuando tocamos, una experiencia nueva, pero la hemos vivido y es realmente maravilloso. Maravilloso que lo hicimos. Lo que pasa es que uno se acostumbra mucho al ambiente del auditorio y en el auditorio se escucha, se aprecia la música diferente o otras áreas, se aprecia la danza, el ballet de una forma diferente. Pero no podemos hacer indiferencia a que las músicas necesitan a no quedarse sentado y apreciar simplemente desde la escucha, sino desde lo que uno puede reproducir en el cuerpo. Es un concierto. Claro, es un concierto en el que todo el mundo es libre de bailar. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.